Hola que tal señoras y señores, analicemos el Argentina en Chile Al principio del partido, Chile enredó a Argentina en una telaraña para que Messi no recibiera mucho la pelota Parado en un 4-4-2, Vargas se ataba sobre el central que conducía, que en esta era el Cuti Romero Echeverría marcaba a Depol y Dávila se cerraba para invitar al zaguero a ir por afuera con Molina Mientras Lionel era vigilado por Díaz y Suazo De esa forma se fue dando el juego hasta que Messi de a poco fue rompiendo esa telaraña Sobre todo cuando bajaba y arrastraba las marcas de Vargas, Echeverría y Dávila para liberar a Molina Depol atacaba el espacio que la subida de Echeverría generaba Entonces más adelante se generaba una triangulación entre el propio Depol, Enzo y Messi Para dejar a Lies en la zona de creación Y bueno, ya ahí él podía o rematar o buscar algún delantero En el segundo tiempo, Depol ajustó su posición hacia el carril exterior y separó las marcas chilenas Así podía encontrar a Messi entre líneas y él dirigir el juego con los cambios de orientación Para que González se la jugara en el mano a mano ante Isla Lo importante del gol fue que Lautaro se despegó de Echeverría, que era su marca inicial El 9 siempre tiene que evitar tener un defensor encima por si le llega la pelota En eso estuvo su oficio en esta jugada Si te gusta y valoras el periodismo de calidad, te pido que me dejes tu like, te suscribas al canal Le metas una buena compartida y también un comentario de que te pareció el partido Y también bueno, ya que estás, si querés irme en mis redes, bienvenido sea todo suma Así que bueno, sin nada que decirles, nos vemos en el próximo video Buenas noches, que vaya enorme ya, muchas gracias